¿Qué es el espacio verde? Y hay gente que si no está acostumbrada al perro o no le gusta No tiene por qué estar soportando al otro que va con su perro y anda dando vuelta Entonces se va a dividir con un cartel Puede estar con tu animalito en una parte Si hay otros perros jugarán entre ellos todo bien Respetando siempre si el collar y la corte Gracias a ustedes, sí, un gran desafío Y esperemos dentro de cuatro años ver un cambio importante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!